Y esto es una recomendación de inversión Y es que es... Te lo voy a explicar, ¿listo? Michael Burry, la teoría de Michael Burry Ahoritica Michael Burry es este señor Que le cachó en el 2008 Que efectivamente cayó la bolsa Y él sabe a qué va a caer Lo que está diciendo es que la inflación Tocó su punto más alto Y ahora lo que va a hacer es caer Un poco, eso va a hacer que la bolsa suba Y que El sentido del positivismo Otra vez llegue ¿Qué es lo que va a pasar? La inflación cae, la FED se relaja Y De nuevo se dispara la inflación Pero a esa inflación es que nos va a dar O sea, fuerte Y cuando se dispara la inflación Ahí sí, el segundo pico Ahí sí viene el golpe fuerte Ahora Si esto tiene razón Lo que deberíamos experimentar es que Primero el SP500 suba y rompa el canal bajista En un punto También acciones tecnológicas Se recuperen por momento Un Salto de gato muerto Un rebote en falso Pero es un rebote ¿No? Eso hace Generaría que tal vez Tesla rebote Y que bueno Subiera Y si seguiéramos con la teoría De Michael Burry Recargar posiciones Para luego ver si llega a caer otra vez Esto estamos hablando de una perspectiva Tal vez de cuatro meses para un rebote Un mes No lo sé Pero ¿Por qué estoy diciendo esto? Pongan atención Toco a partir de una premisa De varias premisas La primera premisa Es que el oro sube Cuando hay Próximamente una crisis Fuerte Eso pasó en el 2008 El oro subió Porque la gente Lo que tengo entendido Se refugia en el oro Busca esa seguridad Dos El dólar sube Cuando suben las tasas de interés El dólar sube Cuando intentan controlar la inflación Porque pues Y dejan de imprimir tanto dinero Y el dólar se revaloriza Frente a las otras monedas Tres El dólar y el oro Son inversamente proporcionales Es decir Si el dólar sube El oro baja ¿De acuerdo? El SP500 Es la línea naranja ¿De acuerdo? El oro es la línea negra El oro Antes de que cayera Todo en el 2008 Alcanzó un punto Prácticamente subió Un 34% Un momento para otro Y si nos ponemos más estrictos Desde abajo Subió Un 57% Ya después Pasaron varios meses Póngale unos 6 meses Y el oro Comenzó a caer un poco ya Y El SP500 Vemos que Se sumerge En una Caída Fuerte El oro tiene Una cuestión Tiene un techo Aproximadamente En los Dos En 1967 Póngale 2000 dólares El oro está subiendo ¿Cierto? Está subiendo Y recordemos que una premisa Que es la que mencionamos Anteriormente Es que el oro Y el dólar Son inversamente proporcionales El oro Sube Cuando el dólar Baja El dólar Ha bajado Porque la expectativa Frente al incremento De las tasas de interés Pues Están viendo que De pronto Las reservas Verán no va a subir Tan fuertemente Las tasas de interés Porque la inflación Medio se está controlando Según Las fuentes Dólar baja Y ahora El oro Comienza a subir Vamos a verlo En el gráfico Voy a acercar un poco Esto ¿Listo? Aquí Póngale atención De X comenzó a caer vemos que están inversamente correlacionadas inversamente proporcionadas en esta parte y desde aproximadamente noviembre del 2022 el dólar comenzó a retroceder a retroceder y a retroceder interesante no desde noviembre del 2022 que lo que pasa aquí subió mucho porque había mucho miedo de que efectivamente la reserva federal iba a subir tasas de interés y iba a quebrar la economía todo este rollo lo que sí creo que va a pasar según Michael Burry más adelante después de que se afloje eso y entonces la expectativa a mediano plazo es que bueno la reserva general se va a calmar comienza a caer el dólar de acuerdo porque cuando son las tasas de interés y hay miedo que suban más las tasas de interés el dólar sube se revaloriza pero cuando ya la gente se calma y piensa que no van a subir las tasas de interés el dólar baja porque pues bueno efectivamente no tiene que proteger tanto al dólar y se puede generar más inflación y el poder adquisitivo del dólar cae entonces baja ahora mientras subían las tasas lo que hacía el oro efectivamente el dólar se subía y el dólar bajaba pero ahora que lo que está pasando ahora la gente está tranquilizando y pensando que la reserva federal pues ahora no va a subir tanto las tasas ha estado bajando el oro el perdón el precio del dólar y conforme baja el precio del dólar el oro sube el oro ha venido subiendo cada vez más y más y más y más ahora si Michael Burry tiene razón la reserva federal la gente en general la economía va a relajarse mucho y va a ser que la vamos a estar más positivos no comenzamos a ver tal vez que el canal bajista del S&P 500 se rompa eso bueno sería un catalizador muy positivo a corto plazo para la economía y esto también llevaría más al dólar más hacia abajo y qué pasaría el oro subiría más eso puede durar no sé dos tres meses cuatro meses tal vez hasta septiembre agosto no lo sé y qué es lo que pasa en un punto que el oro esté muy arriba veremos tal vez lo mismo que vimos en el 2008 oro arriba unos meses después economía para abajo creo creo que eso es lo que puede llegar a pasar y en qué se resumen todo esto mientras eso pasa mientras el oro sube y tiene chance de subir y subir y subir y romper el techo que lo vemos acá que es prácticamente voy a ponerlo acá este techo pongámoslo que color que amarillo quemado amarillo quemado este techo amarillo mientras el oro que la línea negra sube y busque este este techo amarillento voy a ver hay muchos hay muchos youtubers que dicen que puede romper esto este amarillo y si lo rompe va a subir más el oro que el oro va a subir mucho más ese vídeo solo tiene que ver para entender más esta vaina y cava bolsa cava el último vídeo que de oro y bitcoin es le está apuntando a eso le está apuntando que el oro va a subir si el oro sube el dólar cae las tasas y si eso es porque si el dólar cae es porque hay más optimismo en la economía porque las tasas de interés no están hacia arriba sino hacia abajo sin la misma la economía y en la primera fase que dice michael burry que va a pues la gente se va a relajar la bolsa a subir de pronto vemos un salto tal vez en acciones tecnológicas ojalá te da muchas acciones más ese pequeñito rompe tendencia hacia la baja y comienza a subir y vamos a pensar de que ya salimos de esta y vamos a pensar de que bueno ya pasó lo malo ya pasó la tormenta nos fuimos para arriba y después como dice michael burry segunda etapa se dispara la inflación el oro está arriba y ahora el oro comienza a caer un poquito y pero el oro ya nos avisó de que hombre como en el 2008 yo ya les avisé subí mucho y ahora se viene la caída pero la caída que es güey ya sabes qué hacer si te gustó este vídeo clic en el enlace en la descripción de este vídeo en el enlace de telegram si quieres comenzar a invertir en bolsa que apenas en el enredo es que es algo que esto apenas estoy procesando necesito estudiarlo más ojalá con más tiempo pero es que tiene sentido con mi ignorancia en fin con lo que sé un fuerte abrazo que tengas excelente fin de semana hasta luego